A la hora en que la luna va muriendo, justo cuando comenzabas a soñar Arranqué de mi guitarra unos arpegios para darte un bonito despertar Se entreabrió la ventanita de tu rancho y a la sombra de un lapacho me escondí Galopaba el corazón ya desbocado y empecé mi serenata para ti Escucha mi serenata que solo es para ti Yo no sé decir nada, solo te quiero cuñata ahí Solo te quiero, te quiero cuñata ahí Solo te quiero, te quiero cuñata ahí El viejo río que va cruzando el amanecer Como un gran camalotán lleva la balsa en su logo va y ve Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del chaco quebrachera y montarás Prenderá en mi sangre con un ronco sabugay Y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo, quiero yo Quiero yo, quiero yo No, 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 no